Que chulo amanecí, que chulo amanecí, que chulo amanecí. Que suene, que suene, que suene. ¡Ajajajaja! ¡Vamos que ya llegó el taro! Vamos a chocar. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. ¡Qué bárbaro! Que chulo amanecí, que chulo amanecí. Que bárbaro, que guapo el taro. ¡Sube, sube! ¡Qué bárbaro! Oye, siempre, te digo algo, siempre he querido aprender a bailar, aprender a bailar quebradita, pero que me enseñen a Tai, que me brinden y que sea. Así es mi querida Dani, pero bueno, ya estamos completamente vivos para todos ustedes, hoy martes 13, martes 13. ¿Cómo estás? Dani, Dani Calatrava, estoy contento, feliz, gracias a Dios. Ya es martes, que si esto, que si el otro, miren. Salucita de la buena, no, verdad. Así, 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 así. Que si esto, que si el otro, saludita de la buena. No, es que, mija, es martes 13 y bueno, no sé si sea su gestión, si a usted le pasó ya algo o es su día de buena suerte. Es buena suerte. Puede ser, mija. Puede ser de las dos. O es su mala suerte. Así como dice la canción de... Esperemos que sea de la buena. Exactamente, que le vaya bien, hombre. Y bueno, mi querida Dani, estamos listos arrancando, ya le va. Oye, sí, ya estamos completamente en vivo, como lo pueden ver, traemos toda la buena vibra el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva semana, el nuevo inicio del programa de Ya le va, ya 13 de octubre, arrancando, ya estamos a mediados del mes. Así que, ya casi estamos, ya casi en nada de terminar este año 2015. Y bueno, aquí todos estamos con toda la actitud, toda la buena vibra. Exactamente, mi querida Dani, cada vez que invitamos a la gente para que nos acompañe a esta hora. Ya está la foto a través del Face de Ya le va para todos. Es para que dejen su comentario, su petición, su rola, todo lo que quieran en la página de Ya le va del Face. Además, también puedes mandar tus mensajes a través de la línea que tenemos, entonces la vamos a mostrar para todos ustedes. El TV Chat. Del TV Chat, Mica, por supuesto, para toda la raza. Y bueno, pues grandes sorpresas hoy martes. Hoy martes, sí, claro, nos queremos invitar porque también tenemos el TV Chat, por supuesto. Quiere que aparezcan sus mensajes en la pantalla. Ya mande, dale espacio y mande su mensaje al 87 087 y va a estar apareciendo en la pantalla aquí abajito si quiere hacer amigos, si quiere hacer peticiones, si quiere dar su número telefónico para que encuentre gente, que le mande un WhatsApp, por qué no también. Y bueno, el día de hoy vamos a estar con peticiones, con lo nuevo, lo más nuevo, el género, pero banda de todo aquí le vamos a tener. El día de hoy en su programa Ya le va. Exactamente, mi querida Dani, hoy es día 13 de octubre, hoy saludamos también a la gente que hoy cumple años, felicidades, hoy no más, que se escuchen los mañanitos, mi Chuy. ¡Échale, mi Chuy! Hoy no más, hoy no más, y usted ya lo celebró, Mica, usted ya celebró de más. Yo ya me celebré. De más, viernes, sábado, domingo, no, hombre, le quieres dar todavía, ya, ya. Desde el jueves estaba festejando, pero gracias a Dios, todo excelentemente, muy bien, gracias a mi jefe, José Ramón Treviño, que me acompañó en mi cumpleaños. Mija, ya te lo dije, después de muchos años, no me vi, fíjese nada más. Yo sí estuve en tu cumpleaños, en tu fiesta. Después, después de tantos años que no me acuerdo en mi mente, un sábado acostarme a dormirme. Seguro como a los 14 años. A los 8 años. No fui, no fui, Gaby, no fui, pero mira, no fui porque dije, me voy a dormir tantito, me voy a dormir tantito. Y ese tantito se alargó hasta el día siguiente. Ese, ese, ese día, ¿sabes? Hasta que hora me levanté, a las 3 de la mañana, mija. ¿A esa hora hubieras llegado? A las 3 de la mañana me paré yo. Aquí hay un compañero que está sentido porque no lo invitaron. ¿Quién, señor? ¿Quién? El pollo. No, me diga eso, pollo. Ah, sí. ¿Estás enojado? ¿Pollo? Iba a llamar los helados, mija. Ah, así es cierto. Pollo era el padrino de los helados y no lo invitaste. No te invité, pollo. ¿No te llegó la invitación? Te la envié a tu casa. ¿No la buscaste en el buzón? Es eso. Búscala. ¿Ya qué le quiero decir? Ahorita la buscas en el buzón. No sé de su círculo social. Ay, papá. Bueno, mi pollo, ni modo. Para el próximo año, pollo. Vámonos con el primero, damas y caballeros. Y nos vamos a ir. Búscala. Con calibre 50. La gripa. La gripa, así se llama. Así es. De calibre 50. Bueno, eso ya le va. Y ahorita platicamos de la silla de ruedas todavía. Porque vamos a seguir con eso. Vámonos a la música. Regresamos. Ya le va. ¡Mija! ¡Muévalo! ¡Muévalo! ¡Hay llamada! ¡Hay llamada! Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno. Lástima. Se fue. Tenía premio. Lo dejó ir. Se me fue. Damos saludos a toda la gente. También a Torreón, mi gente de Torreón. Les mando muchísimos besos. También a mi gente de Tampico Alto, Veracruz. También les mando muchísimos besos. Y bueno, a todos ustedes los quiero invitar. Porque si quieren degustar una deliciosa carne. Sobre todo que es de primerísima calidad. La pueden encontrar en el ofertón de carnes madero. Porque tiene para ti la mejor arrachera marinada. Para tu parrillada. Además de que encuentras la mejor carne de res. La mejor carne de puerco y pollo. Pero sabes que lo más importante es de que todo es de prima. Puro ofertón de carnes madero. Se llama Salili Moro. ¿Cómo se llama, Gaby? Así es. Salili Moro. ¿De quién es, mijo? ¿De quién es, Gaby? Muy bien. Ya sabe, Gaby. Oye, también saluda a la gente que nos ve en Ébano. En pan. Manda fresa, mija. Muy bien. A la gente que nos ve en Ébano. En pan. 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 No se olviden de darle like a la página de Ya Le Va. Búsquenlo en Facebook. Como Ya Le Va también los invitamos a que le den like a nuestra página, a nuestra fanpage para que estén en contacto directo con nosotros. Julio La Torre Oficial para que le den like. Y también Daniela Calatrava. Ahí pueden ver todo lo que hacemos en el transcurso de la semana. Si quieren venir a acompañarnos el día jueves, el jueves de Palomazo para que nos mande un inbox ahí directo y nosotros le vamos a estar contestando. Ya tenemos para este jueves, para el próximo también, mija, pero bueno, la gente. Vamos a ir agendando. La gente que se siga reportando. Vamos con la llamada. Bueno. Bueno. Exactamente, Patito. Toda la raza que también trabaja en el seguro social, en el cancé, con el liste, que siempre están al pendiente de los enfermos. Así es. ¿Quién falta, señores? ¿Quién falta? Bueno, estamos esperando, damas y caballeros. Estamos esperando a la persona que nos habló. Cierto, estamos esperando. Hoy hice contacto con un niño en la escuela, Armando Barba. Ahí tengo ya sus datos y todo. Este niño sí que necesita una silla de ruedas, Daly. Sí que necesita una silla de ruedas. Ya lo vi. Es más, hoy lo iba a traer, pero dije, me voy a aguantar tantito porque queremos, pues ahora sí que nosotros aquí, aquí en lo que es Televisa, mija, pasar el boteo, aquí con nosotros. Así es. El sábado, si recuerdan, estaban al pendiente del programa. Estuvimos boteando aquí en lo que fue en todo el programa, en las dos horas del programa, los chicos que estuvieron acompañándonos. Ustedes no estuvieron, ¿verdad? Ya tenemos, ya tenemos. Déjame ir por ahí, mija. Ya tenemos. Ustedes faltan en echarle, pásenle, pásenle, pásenle. No lo quieren, no lo quieren. De una vez, de una vez. Ya tenemos, ya tenemos la que nos mandó Cristian Maya, mi querida Dani. Ya tenemos. Cristian, Cristian. Cristian, no, no, no. Mira, del señor no quiero hablar ya. Ya dije que hoy, ya dije que hoy. Comentando ahorita nuestro jefe que licenciado Jorge Adam pone una, una silla de ruedas. Así es, así es, mi querida Dani. Ya tenemos otra más. Gracias, la, bueno, nuestros compañeros, creo me informaron también que nuestros compañeros de Noticieros Punto de Vista. Ah, también. Vamos a tener que hablar con el licenciado Ignacio Morales, mija. También. Para que se ponga la del Puebla junto con todo su equipo, por supuesto. Oye, también todo el programa de Miguelito Copetón. La producción de Miguelito, de Miguelito Copetón. Va a dar una silla. También. Va a dar una silla próximo sábado. Aquí la vamos a tener. Vamos a bailar. Vamos a. Faltan ellos. Faltan ellos todavía. Muy bien, pero bueno, vamos a invitar a las demás producciones de aquí de Televisa para que se reporten con nosotros, muchachos. Y bueno, se pongan la del Puebla. Esto es algo que empezamos aquí, ya le va. Ojalá que al rato también ellos hagan algo por nuestro público que nos ve, mi querida Dani. Oye, ahorita yo personalmente me voy a encargar de pasar por todos ustedes para que ayuden para botear con todos y recolectar en este bote, aunque sea para una, ¿no? Exactamente, mi querida Dani, ya nos dijo el gallo que iba a venir, pero bueno, los esperamos a la raza de nuestros cuates también. Y bueno, por lo pronto, muchachos. Andes. ¿A dónde nos vamos? Vámonos con más de la música, chicos, por favor. La miel, la miel de tu salida, de tu saliva y eso va a dar. El recodo. La reina de todas las bandas, puro banda del recodo. Regresamos con más de Yaleva. De tu corazón hasta tu corazón. Me dijo si es lunes o domingo. Repítela, Gabi, por favor, repítela, súbele. Y volví a agarrar la peda, eso que apenas es martes. Pero a mí me importa poco, mientras tenga pa' comprarle. Cuando no me pido, si es lunes o domingo, si traigo ganas de fiel. Y en cualquier día yo le vengo y que traiga la cerveza, te dirás, te dirás, te dirás, te dirás, te dirás. ¡Vámonos! Gracias, gracias a Pico Madero. Mira la gente que está reportando. Voy a llamar. Que Dani le mande un besito a Michael y que si se pueda dar una vueltecita, por favor. Claro que sí, Michael. Bien tronado para ti, ahí te va la vuelta. Vuelta, amiga, vuelta. No, al ratito, mejor al ratito. Al ratito que estemos ya en cámara. Sí, completa, completa. Completa, mija, bueno, vámonos con... Mauricio Gómez Flores, un saludo. Estamos listos porque nos vamos a ir con más de la música. Llega el tema. La leyenda, este video de estreno, este video de estreno de La leyenda. Así es, mi cría Dani. Ponte de modo y regresamos con más de ya. Ponte de modo. Señoras y señores, aguas, aguas, aguas. Así es, mi querido Gabriel. Saludos, mi querida Mari González, en la colonia. Colonia Vergel Mari. Hoy no mala rola, ¿eh? Escucha. Ya le va, mi gente, preciosa, hermosa. Y bueno, saludo a la gente que nos está viendo también, este, la colonia de Moscú. Te voy a mandar un saludo, un beso. Le quiero mandar también saludos a Erika, Erika Buenrostro. Te mando un beso, Erika, y un saludo hasta donde estés porque siempre estás al pendiente de todas las redes sociales de Ya le va. Y bueno, los quiero invitar a toda la gente también, por supuesto, porque si quieren irse a un buen lugar, al desestrés, al bailongo, sabe dónde ir. Vaya ahí al restaurante El Nuevo Sardinero que está ubicado a unos pasos del Monumento a la Sirena en el Boulevard Costero de la Playa Miramar. Lo mejor de lo mejor, el ambiente número uno, 100% familiar, lo tiene el restaurante El Nuevo Sardinero, donde encuentro Sardinero. Bueno, pues, vamos con más saludos de la gente que está reportando con nosotros, Dani. A la raza también que nos está viendo en su negocio de taquitos. A la raza. Bien, que nos están viendo toda la gente que está ahí esperando en la sala de espera. Les mandamos muchos saludos, muchos besos. Ya mandamos saludos también a todos los hospitales de aquí de la región, de la zona. Les mandamos también a mi dentista, mi dentista, siempre me ven, la doctora Rosario. Doctora Rosario Rivera, le mando un saludote a mi buen amigo, el doctor Humberto Mesa Moreno, mi geriatra. Ah, también. También, mija, acuérdate del que vimos allá con Chinto. Ah, cuando fuimos, cuando fuimos. Ándale allá, 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 mija, donde fuimos, acuérdate que nos están esperando para ir de nuez. Ya no hemos ido, mándenle la invitación para ir. La invitación está abierta, dice el doctor que cuando vayamos, mija, nos van a atender. Como ese día. Muy rico, delicioso, comimos esa vez. Oye, vámonos con este video, que estamos de estreno. Así es, y bueno, es el mimoso, mija, es el mimoso, es el típico clásico de lo más nuevo del mimoso para todos ustedes. Venga. Regresamos. 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 ¡No me lo tomes a más! ¡No me lo tomes a más! ¡Pollo, pollo! ¿Por qué lloras? ¡Hace 10! ¡Mira! ¡La vi allá! ¡Allá! ¡Allá la vi! ¡Allá la vi, pollo! ¿Qué? ¿Sí? Sí, mija. ¡Por el rumbo del parián! ¡Harto saludo, mija! ¡Harto saludos de toda la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales! Ya estamos aquí al pendiente. Y bueno, nos quedamos. ¿Dónde fue que nos quedamos? A ver. ¿Qué? Muchos ánimos. Toda la buena vibra de parte de todo el equipo. Ya le va al señor Ricardo, Ricardo Tobías. Le mandamos muchos saludos. Le mando yo especialmente un beso, que es el suegro de Juan Arturo, nuestro compañero, que le va a mandar un presente carísimo. Ya, ya, mi Juan Arturo ya compadió con nosotros el sábado para la silla de ruedas. Estamos aquí el jueves. ¿Quién te... qué vestido, mija? Quiero platicar. ¡De París! ¡De París! ¡Madrísimos vestidos! ¿Aquí qué dice, mija? ¿Aquí qué dice, mija? ¿Aquí qué dice, mija? ¿Aquí qué dice, aquí qué dice, aquí qué dice? Mira, les voy a enseñar. ¿Ya la pasamos? ¿Ya la pasamos? ¿Ya la pasamos? Ahí está la rula. ¡Qué rolón, mi Gaby! Este es el rolón del señor Mimoso. La historia. Nos vemos este jueves en punto de las 7 de la tarde, completamente vivo por Canal 24. ¿Su programa? ¡Ya le va! ¡Esa meraleja es completita aquí, Gaby, por favor! Es lo que dices, para que a mí.